Si bien el hermetismo que siempre giró en torno a la vida privada de Luis Miguel, 48 años, sigue siendo fuerte, en los últimos meses, luego del éxito internacional de su serie emitida por Netflix, mucho se habló de la intimidad del «rey sol» y su vínculo con las mujeres. Así y todo, a la fecha no se sabe con exactitud si el famoso cantante mexicano mantiene una relación con su joven corista Molly, 19 años, quien acaba de felicitarlo en Instagram por los dos Latin Grammy que recibió el jueves o se reconcilió con su exnovia. La periodista venezolana Desiree Ortiz Salsuach, 32 años, es que, Ortiz Salsuach acaba de publicar una extensa carta abierta sobre, las verdaderas y esenciales cosas de la vida, que acompañó con tres románticas imágenes junto a Luis Mí. La sociedad está tan contaminada que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida, comienza diciendo la conductora nacida en Caracas, además, Desiree recordó sus comienzos en el ambiente y todo el dinero que desperdició en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación. La satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien pocos, saben que tengo mucho que agradecerle a Dios, crecí en una familia en donde no me faltó nada, pero sobre todo sobró valores y educación, más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad. Agregó la mujer que robó el corazón del galán mexicano. Hacia el final de su texto, la platinada aseguró que, las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive. Entonces, remarco, aquí una época importante en mi vida llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento de la panza por el vino, restaurantes y tequila, es broma. Instagram, lo que aún no está claro es si Luismi se reconcilió con Desiree o simplemente ella recordó a su expareja con un emotivo posteo en Instagram, red social en la que cuenta con 165.000 seguidores, o ella estará necesitando fama. ¡Gracias!